Muy bien, y a propósito de este tema hemos recibido una nota de prensa de la Contraloría que señala lo siguiente. La Contraloría evaluará las modificaciones a las condiciones financieras del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. La Contraloría General en ejercicio de sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica Nacional de Control y de la Contraloría General de la República emite un informe previo respecto a los aspectos financieros que sustentaron la versión final del contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco. Es lo que dice este comunicado, cabe precisar que de acuerdo al marco normativo vigente, este organismo superior de control no forma parte de las entidades que evalúan y emiten opinión respecto a las modificaciones contractuales en los contratos de asociación público-privada. Sin embargo, considerando que con la referida adenda se estarían modificando las condiciones financieras previstas inicialmente, la Contraloría en el marco de sus competencias realizará el requerimiento de la información que sustente dichas modificaciones para la evaluación correspondiente. Es la nota de prensa que acaba de distribuir la Contraloría de la República.